Música Muchísimas gracias por continuar con Uno Masulo. Vamos ahora a conversar con Rosa Cañete, quien es la directora de análisis de pobreza del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Este organismo acaba de rendir un informe sobre el comportamiento de la pobreza en los últimos años que nos sitúa en un momento muy interesante a la sociedad dominicana. Pero vamos a ver que sea Rosa Cañete la que nos explique cuáles son los hallazgos más importantes de ese estudio. Bueno, tú sabes que anualmente desde el Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza, del que forma parte el MEPID, se publican los datos de pobreza monetaria, que es el indicador oficial que existe actualmente en el país para medir los avances en este tema. Acabamos de publicar los datos para el año 2022, pero con una novedad, que es una nueva metodología de medición que viene a actualizar y revisar las metodologías anteriores y sobre todo con el interés de acercarnos más a la realidad que vive la gente en la actualidad. Veníamos usando una canasta básica construida en base a un patrón de consumo de los hogares del año 2007 y era necesario ya actualizarla para tener indicadores que realmente se acerquen más a la realidad de vida que vive la gente. Y eso hemos hecho. Hemos elevado el estándar de medición. Por ejemplo, te digo, desde un hogar de tres miembros sería considerado pobre monetario antes si tenía menos de 18 mil pesos. Ahora se ha subido el estándar a 22 mil pesos, es decir, 4 mil pesos más en promedio. Al subir el estándar nos acercamos mejor a la realidad que vive la gente en cada territorio y podemos diseñar políticas más ajustadas a la realidad que veníamos midiendo de manera desactualizada. Pero vi que justamente a partir de ese parámetro la gente pobre serían 2 millones 900 mil y tantos. Sí, evidentemente cuando elevas el estándar con el que mires, cuando elevas la vara, hay más gente que queda por debajo. Si usáramos la vara anterior que se venía utilizando oficialmente hasta la semana pasada, estaríamos en cifras inferiores. Por eso hemos publicado también los datos para toda la serie desde el 2016. Es decir, con la vara anterior estaríamos ahora mismo, digamos, tendríamos un porcentaje de población de gente en pobreza de 21.8%. Con la nueva vara, al elevar el estándar, este aumenta a 27.7%. Pero lo interesante es que con ambas varas la pobreza disminuye en el año 2022 por fin después del impacto del COVID-2020 y de la crisis inflacionaria en el año 2021. Todavía tenemos estándares un poco superiores a los datos prepandemia, al año 2019, que fue el año con estadísticas de pobreza más bajas hasta ahora. Y estamos ya muy cerca de llegar a esas cifras y de recuperarnos del impacto de la pandemia y de la crisis inflacionaria que golpeó. ¿Y cómo queda ahora la composición social dominicana? Porque estamos hablando de que la pobreza sería un poco más de una cuarta parte. Correcto. La pobreza monetaria. La pobreza monetaria. ¿Por qué es el parámetro que se está usando? Sí, no. Realmente las cifras con la nueva vara de medición nos plantean un escenario retador. Es decir, hay que seguir necesariamente priorizando política pública que mejore la calidad del mercado laboral dominicano. Es decir, y digamos se ha venido haciendo. Hemos tenido en los últimos dos años los aumentos de salarios mínimos mayores de la historia y en mayor volumen de sectores. Y esto es importante. Hay que elevar el salario que reciben los trabajadores en el mercado laboral. Hay que elevar también la productividad de los sectores punteros en el país y hay que mejorar las condiciones laborales. Políticas como, por ejemplo, la regularización de las trabajadoras domésticas son esenciales. ¿Por qué? Porque no solo se espera que haya una mejora salarial, sino también porque abre la posibilidad de que estas trabajadoras, 245 mil trabajadoras, entren a cotizar a la seguridad social. Y por lo tanto pasen de la informalidad, de lo que se llama informalidad por seguridad salaria, por seguridad social, a ser formales. Este tipo de políticas son esenciales y hay que seguir fortaleciéndolas. Porque el reto es importante, como bien planteas. Es cierto que durante este año, en el año 2022, hay 190 mil personas que tienen ya ingresos superiores a la línea. Es decir, que el año pasado no conseguían cubrir la canasta básica y que este año sí lo hacen. Es decir, los indicadores nos muestran una recuperación. Pero hay que seguir impulsándola. Pero cuando yo hablo de la composición me refiero en el sentido general. Si los pobres equivalen a algo más de un cuarto de la población dominicana, ¿qué pasa con nosotros tres cuartos? Los indicadores... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Milicent? Somos uno, además uno de los países de América Latina, que también tenemos un volumen importante de población con ingresos, lo que se llama ingresos vulnerables. Es decir, que digamos, no están por debajo de las líneas de pobreza monetaria, pero todavía sus ingresos son bajos. Y pueden caer, volver atrás. Es importantísimo. Vía mercado laboral, pero también vía servicios públicos. Es decir, la mejora y el fortalecimiento de la calidad de los servicios públicos tiene un impacto muy importante, no solo creando capacidades en las personas, sino también asegurando que más parte de la población utiliza esos servicios públicos y, por lo tanto, reduce su gasto de bolsillo. Por ejemplo, transporte. Una característica muy interesante que ha salido también con la nueva metodología es que hemos conseguido capturar mejor las diferencias entre regiones en el país. Antes utilizábamos a tabla rasa una línea urbana y una línea rural. Ahora hemos podido construir las líneas de pobreza diferenciadas para el sur, el norte, el este y la región Osama. Al poder hacerlo así, nos acercamos mucho mejor a las diferencias territoriales. Y eso nos ha mostrado de repente que es la región Osama la que lidera las estadísticas de pobreza del país y no el sur de pobreza general. La región Osama, bueno, hablamos de la región Osama. Es el Gran Santo Domingo. Es el Gran Santo Domingo y Puerto Plata. Monte Plata. No, Gran Santo Domingo y Distrito Nacional. Ok, sacaron a Monte Plata. Monte Plata forma parte de otra región. La región Oeste. La Este, creo que es. Entonces, en el Gran Santo Domingo, el costo de la canasta que se consume es más alta que en las otras macroregiones. Por ejemplo, sobre todo por los gastos en vivienda y los gastos en transporte público. Por ejemplo, el fortalecimiento de la red de transporte público es una política esencial también, por ejemplo, en la capital para reducir el gasto de bolsillo de los y las capitalinos y de todo el Gran Santo Domingo. Por ejemplo, la extensión del metro. Por eso hay tanta gente contenta en los arcarrillos. Hay que seguir extendiéndolas. La mejora de la onza, los corredores. Entonces, esas políticas públicas son esenciales. También las políticas de vivienda. El costo de la vivienda en Osama es muchísimo más alto que en las otras regiones. Y eso hace que se limite el gasto en otras áreas básicas que necesitan los hogares. Pero en viviendas, por ejemplo, el Estado sigue atrasadísimo en cuanto a la política de vivienda porque se siguen construyendo viviendas básicamente para clase media. Porque los pobres no califican para comprar una vivienda. Este año pasado se ha visto un aumento importante en la inversión en vivienda en gasto público. Aún así es todavía baja y hay que seguir fortaleciéndola. Esa inversión, repito, hay que tener dos tipos de políticas. Hay que tener una política que ayude a esos salarios, digamos, modestos y humildes, pero que sí pueden pagar una cuota. Y más que los salarios, los ingresos, porque hay mucha gente que no tiene un salario fijo. Pero tiene otro tipo de ingresos. Pero que depende del motoconchista, que es un sector amplísimo en la sociedad dominicana. Es importantísimo fortalecer también políticas públicas de vivienda para población que no está bancarizada. Es importantísimo porque es un volumen importante de la población que no accede a los servicios formales de financiación y que no puede beneficiarse. Hay, yo creo que es evidente, hay muchas indicadores que nos hablan de que este país, pese a todos sus problemas, ha ido afrontando el tema de la pobreza. Lo establecen las estadísticas en las últimas décadas. Ahora, ¿cuáles factores son los que están incidiendo en esto? Hay uno que lo mencionaron ahora ustedes, pero que merece ser dimensionado, que es el tema de las remesas. En muchos pueblos del interior y aquí en la capital, el factor clave de lucha contra la pobreza son esos cuartos que llegan en dólares desde Estados Unidos. Y lo podemos medir viendo la cantidad de empresas que transportan el dinero y que se han ubicado en los barrios, en los sectores populares. No hay un pueblo del interior donde no esté una de estas empresas porque están... Sí, de hecho, por primera vez en las estadísticas oficiales estamos transparentando este dato porque es muy importante entender primero que la pobreza monetaria es un solo indicador, que la pobreza es mucho más profunda que eso. Y en segundo lugar, entender los componentes que son clave en el ingreso de los hogares dominicanos. El más importante son los ingresos laborales. Y de eso no hay duda, a gran diferencia, es decir, cómo tú transformas el tema de pobreza monetaria a través del mercado laboral. Eso es clave y a través, evidentemente, también del control de precios, del control de la inflación como se está ahora desarrollando. Pero ese mercado laboral está informal y informal, porque la cantidad de personas que viven de negocios propios, ingresos propios, es muy alta. Por eso hay que regularizar, hay que ayudar a que se generen mejores condiciones para la pobreza. Pero tú crees que el tema es la regularización o el incentivo para crear otro mecanismo de economía que no necesariamente tenga que hacer ese pequeño negocio que la gente piensa que está mejor el que tiene un negocio propio, un motoconchista, está mejor que trabajar en un empleo y no es así. Definitivamente son dos vías. Una es la creación de incentivos para la formalización y para la construcción de un mercado laboral más con mayores niveles de productividad y eso también se hace desde el Estado. Y por otro lado, también las mejores salariales en el mercado formal y generar incentivos. Y te vuelvo a poner el ejemplo de las trabajadoras domésticas. ¿Qué ha hecho el Estado? El Estado va a cubrir gran parte de lo que cuesta la cotización como patrón de las trabajadoras domésticas en el mercado, en la seguridad social. Eso es un incentivo para los hogares. Es decir, son 600 pesos al mes que se van a pagar para cubrir todo lo que significa tener acceso a la seguridad social. Pero eso también marcha lento, Rosa, y la cantidad de registro que informe el Ministerio de Trabajo va muy lento, va muy lento. Hay que seguir dimensionando y planteándole a todos los hogares que ya está esta oportunidad, que ya tienen todas las plataformas online para poder hacerlo y que es algo, como te digo, eso es un incentivo, eso está cofinanciado desde el Estado. ¿Por qué? Porque es un incentivo, se dice, el hogar... Se va a cofinanciar desde el Estado, porque hasta ahora no hay... Exacto, y como contributivo. No hay avance. No, no, está, está ya... Está aprobado. Está establecido por ley. Claro. Pero me refiero, porque tú vas al ministerio de trabajo y te dicen no se registra la gente. Hay, exacto, es función darle ahora muchísima más publicidad e incentivar a que los hogares lo hagan. Porque hay programas que son muy bonitos, ese es uno, aquel del cuido, que Rosa Cañete anunció aquí en este programa. Sí, sí. Una vez, eso ha marchado muy tímidamente, muy tímidamente y se queda en plan piloto. La Política Nacional de Cuidados es una política central para reducir las desigualdades de género que hemos visto en tanto en los datos de pobreza como en los datos de empleo. Son enormes. Y para proteger a los más vulnerables también. Y para proteger a los más vulnerables. Es por eso, digamos, que desde el impacto del COVID, que tuvo un impacto súper diferenciado en hombres y mujeres, se levanta esta necesidad, se diseña la política pública. Como bien dices, hay que seguir fortaleciendo el financiamiento. Sin un financiamiento fuerte de este tipo de políticas es mucho más limitado. Dentro de esta política, la parte más priorizada está siendo la expansión de la cobertura de niños de 0 a 3 años y de 3 a 5 años. Ampliar la cobertura pública de este tipo de servicios que lideran INAIPI y el MINER, el Ministerio de Educación. Este tipo de políticas necesitan financiamiento. Pero no tienen presupuesto, perdón Rosa, ese plan de piloto, no el piloto, el programa de cuidados. No tienen presupuesto. Sí tienen un presupuesto, pero todavía es limitado. Hay que fortalecerlo. Si queremos expandir la cobertura en el país, hay que fortalecer este tipo de políticas. Y para eso se necesitan recursos fiscales. Ahora mismo, digamos, es bastante limitada la posibilidad de ampliar la cobertura presupuestaria. Pero digamos que sí es posible fortalecer los dos pilotos y seguir expandiendo esta política, digamos, en los próximos años. Como les digo, la parte priorizada ha sido la de primera infancia. Y se está trabajando duro para poder expandir esas coberturas. Porque no solo es esencial para los niños, sino que es esencial también para la inserción laboral femenina de manera más equitativa. O sea, tenemos más, las mujeres están más formadas que los hombres en el país y estamos perdiendo la oportunidad de que puedan aportar de manera igualitaria toda la que quiera en el mercado de trabajo. Claro. Ahí, además del tema de las remesas, ustedes destacan como un factor que ha incidido mucho, una política que ha funcionado, el programa de alimentación escolar, el PAE. ¿Podrías explicar un poquito el impacto de esto, Rosa? Mira, el PAE no se incluía como parte del ingreso agregado en la metodología anterior. No se incluía porque no se medía. La encuesta de fuerza de trabajo no lo medía. Desde el año 2016, la encuesta continua de fuerza de trabajo empieza a incorporar esta medición y le pregunta a los hogares, igual que se le pregunta, usted recibe ingresos de remesas, recibe ingresos de transferencias condicionadas, o sea, que tienen que declarar todos los ingresos que reciben, se incorpora también, se les pregunta si algunos miembros de la familia comen a través del programa de alimentación escolar en las escuelas, son beneficiarios por este programa. Y el impacto es enorme. El año pasado, un millón ochocientos mil personas, digamos, recibieron, redujeron el gasto de bolsillo en sus hogares, gracias a que parte de sus miembros se alimentan dentro de este programa. Y esto tiene un impacto importante, sobre todo en reducir la inversión en la canasta alimentaria en muchos hogares. Lo que hacemos es, lo que reporta el hogar, que valora a ellos que vale esa comida, es lo que se reporta como parte del ingreso agregado. Es un ingreso permanente que reciben durante muchos meses un millón ochocientos mil personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo. Y si bien enfrenta muchos retos de mejora de la calidad y podríamos irlo fortaleciendo en los próximos años, es un programa importante. Es decir, ahora mismo se calcula que el aporte que está haciendo reduce en dos puntos porcentuales, digamos, los hogares que quedan por debajo de la línea monetaria. Es decir, hay alrededor de unas doscientas mil personas que consiguen superar la línea, gracias también a este aporte. Y es un programa del Estado público que cuesta alrededor de 0.5% del PIB, y que por lo tanto es importante monitorearlo y ver, digamos, cómo fortalecerlo a futuro. Vamos a seguir hablando sobre este estudio que acaba de poner en manos del público el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero ahora tenemos que hacer una pausa con el permiso suyo, y volvemos. Bueno, seguimos, Milice, conversando con Rosa Cañete sobre pobreza, pobreza y desigualdad, porque también ustedes publicaron este año un estudio sobre la desigualdad. Vinculemos esto. Yo preguntaba, y vuelvo a insistir en el tema de la composición social dominicana, ¿cómo es que se distribuyen las riquezas en la República Dominicana? Bueno, de hecho, la mejor estrategia y la más efectiva para reducir la pobreza es repartir mejor los ingresos. Y de hecho, lo vemos en el propio boletín, es decir, la reducción de pobreza monetaria que se vivió durante el año 2022, una parte responde al aumento del ingreso de los hogares con respecto a la canasta, pero el doble, es decir, de los tres puntos que se reduce la pobreza en el año 2022, un punto responde al aumento del ingreso de los hogares, pero dos puntos responden a una mejor distribución del ingreso entre los hogares. Eso nos muestra, y también lo publicamos el año pasado, la importancia que tienen las políticas de reducción de la desigualdad para enfrentar temas de pobreza. Es decir, y también los datos que mostramos el año pasado mostraban una concentración altísima de los ingresos en las personas de más altos ingresos, estábamos hablando de las 100.000 personas más ricas del país. Si pudiéramos distribuir mejor, o sea, este país crece, y cuando crece, si eso se repartiera mejor, la reducción de la pobreza sería mucho más rápida que solo con la mejora del ingreso. ¿Cómo lo logramos, además del incremento de los hogares? La política laboral es una de las más importantes, y la política fiscal es otra de las más importantes. Es decir, necesitamos un sistema fiscal que consiga recaudar más y de forma más justa. Es decir, necesitamos más ingresos, por ejemplo, para poder financiar la política de cuidados universales. Por ejemplo, necesitamos también que esos ingresos se recauden de manera más justa. Pero cuando hablábamos siempre de reforma fiscal, de política fiscal, y se incrementan las penalidades o los impuestos a los sectores que se dicen los más pudientes, al final termina siempre, siempre ha terminado la población en general pagando esos incrementos en los impuestos, porque los grupos económicos más poderosos distribuyen el costo entre los consumidores. Lo traspasan. Es un reto. Hay mecanismos de diseño de la política fiscal que ayudan a limitar esto. Por ejemplo, los impuestos al patrimonio son muy claros. Los impuestos al patrimonio en varios países de la región se han puesto en marcha durante el COVID y son impuestos, digamos, que es mucho más difícil de traspasar a través de tus empresas al costo del consumo. O sea, hay mecanismos también. O sea, es un reto trabajar dentro de la política fiscal esos mecanismos para que no ocurra lo que tú planteas, que es común, pero es posible de evitar. El patrimonio. Y quiero también, la tercera gran política para reducir desigualdades también es la expansión de los servicios públicos de calidad en todo el territorio. Agua, la salud, la salud, la educación. La educación. El transporte. La energía, el transporte. Son servicios esenciales públicos y universales para reducir las desigualdades. Entonces, mercado laboral, reforma fiscal, servicios públicos de calidad y de mayor cantidad. Y cobertura, porque hay áreas, como te decía, que todavía, digamos, nos falta cobertura. El tema de la composición otra vez se nos quedaba. Y hablando de la composición, está, digamos, tenemos un volumen de población que no cubre la canasta básica, otro que tiene ingresos vulnerables y después hablamos de las clases medias. La clase media es un concepto difícil de agarrar. Es un concepto de corte sociológico, pero que también muy a menudo muchos organismos lo han intentado cuantificarlo en términos de ingreso. Si lo pensamos en términos de ingreso, gran parte de la clase media realmente está contenida en el 10%, en el 20% de la población de mayores ingresos del país. Y dentro de ese 20% es donde más desigualdades se observan, porque ahí, digamos, en esa clase media vas a encontrar un montón de profesionales con un salario bastante normal, que, bueno, que lucha por llegar a fin de mes, pero lo consigue, pero también vas a encontrar a la población más rica del país. Es, digamos, es donde se concentran las mayores desigualdades, ¿no? Y dentro de esto es muy importante abordarlo y hablar sobre el tema en el país, porque solo reduciendo esas brechas tan enormes de desigualdad es que vamos a ser mucho más eficientes en enfrentar la población. Bueno, entonces, ¿dónde queda la otra población? Porque hablamos del 27% de la población en condición de pobreza. Tú hablas de un 20% de clase media, 10-20. Ahí hay 47. Yo, está contenida en ese 20%. No recuerdo ahora el indicador, pero digamos que tienes un volumen importante. ¿Y el resto de la población donde queda? Para llegar al 100%. Tiene, ahí, o sea, ahora mismo se clasifica en población, en pobreza monetaria, población con ingresos vulnerables, clase media y luego, digamos, un volumen muy pequeño de población, digamos, de más altos ingresos, que es donde se concentra gran parte de la riqueza nacional. Perfecto. Rosa, finalmente, políticas públicas que podamos esperar a partir de estos datos, la que debamos reiterar, la que debamos reconsiderar. Bueno, yo creo que estos datos nos dan muchísima información para pensar en los programas de protección social del país de una manera mucho más adaptada a las diferencias territoriales que hay. Es decir, como les decía, yo he puesto varios ejemplos de, por ejemplo, para la región Osama con el tema de transporte o vivienda, pero también es muy importante pensar, por ejemplo, cómo la región sur sigue siendo la región de mayor pobreza extrema monetaria y además también la más alta en indicadores de pobreza multidimensional. Ahí es importantísimo seguir expandiendo la cobertura de los servicios públicos y la calidad de estos y tal vez empezar a pensar en población, hemos visto, por ejemplo, la pobreza extrema casi no se mueve o se mueve mucho menos, decimos los economistas, es más inelástica que la pobreza general. Esta no se resuelve, esta pobreza extrema es ya muy reducida en el país, lo ha sido en los últimos años, es menos de un 5%, en el año, este año 2022 es un 3.8%, ¿no? La pobreza extrema. La pobreza extrema monetaria. En el medio de los absolutos estamos hablando de 800, 1.000, 1.000. Creo que menos. Mucho menos. Mucho menos ya. Mucho menos hogares, pero son hogares que viven, digamos, ya en una situación... Pero ahí no plantea un tema. ...extrema de exclusión. Ahí no plantea un tema. Y que no viven tanto del mercado laboral. Es decir, las mejoras del mercado laboral no llegan tanto a esta población por su nivel de exclusión y es necesario pensar en políticas mucho más específicas para ellos. Seguramente deberíamos estar pensando más en un ingreso mínimo. Pero ese es un porcentaje mucho más que la transferencia monetaria. Ese es un porcentaje que llega, qué te digo, a un tercio de los hogares que cubren los programas sociales del gobierno, del Estado. La pobreza monetaria extrema. La extrema, sí. La extrema, estamos hablando de unas menos de 250.000 personas en el país. Y no sería más conveniente que el Estado usara parte de los recursos que hoy destina a asistir, a subsidiar a las familias en promover programas que realmente generen empleo, que generen mejor calidad de vida, que protejan, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas. Y centrarse en términos de ayuda directa en estos grupos ya paupérrimos. Es importantísimo seguir fortaleciendo políticas de inclusión laboral. Eso es lo que saca a la población de la pobreza. Pero ahí no hay tanto. Hay que empujar políticas de inclusión laboral. Ahí no hay tanto. Lo que ha crecido en el empleo ha sido el Estado. Y muchos de los empleos, nos damos cuenta, son de mala calidad. El mercado laboral se ha recuperado bastante. Hay 130.000 empleos más ahora que en el año 2021. Sí, pero tú tienes 400.000 personas más que se incorporaron a la población económicamente activa que está reclamando empleo. Y aún así las tasas de desempleo han caído. Todas las tasas de desempleo son más bajas que en el año 2019. Pero estamos mudando, no es para el pequeño negocio. Estamos yendo a... Hay que reducir la informalidad. Eso sí es un reto. Es decir, la recuperación ha sido más en el mercado informal que en el formal. Pero seguramente esperamos que estos datos empiecen a variar ya para el año que viene. Como te digo, la mejor política para reducir la pobreza son políticas de inserción laboral y mejoras salariales. Son las más importantes. Capacitación, productividad y políticas laborales. Vamos a tener que unirnos a las centrales sindicales, Melissa. A reclamar mejores salarios. Se nos acabó el tiempo, Rosa. Pero siempre un gusto tenerte aquí. Sí, la verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Es de su casa. Siempre a su borde. Es de su casa. Gracias a ustedes, amigas y amigas televidentes. Se acabó el tiempo. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes para otra entrega de esta serie interminable de programa de Uno Masur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!